Hola mi nombre es Muerde y bueno el día hoy les tenemos unas buenas noticias y picantes, amigos tenemos que un compañero de colegio salió a hablar sobre una miembro de NMIXX y bueno empezó a contar las cosas sobre una de las chicas. Que bueno es Suyong, pues contó como era ella en el colegio, agárranse amigos, y bueno el caso de Chris sale una prueba que podría hacerlo inocente aunque para mi todo eso es algo que está tapando China pero en fin, miren el vídeo completo. Les pido que visiten las páginas de donde saque las noticias que son altpop y coreaboo, les pido que por favor dejen su sabroso y tóxico like, su comentario arenoso como Muerde y por favor les pido que compartan y miren mis vídeos en casa. Los quiero mucho por favor cuídense. De último momento amigos un compañero de las chicas de NMIXX de la escuela en específico, de Suyong pues resulta que empezó a hablar y contar cosas de ellas, no quiero adelantar nada, para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno les dejo la nota. Un presunto conocido de Suyong de NMIXX comparte la vida escolar del ídolo. Un presunto conocido de NMIXX Suyong reveló la vida escolar del ídolo. Recientemente, una publicación de un internauta que afirmaba ser conocido de Suyong de NMIXX llamó la atención. La publicación reveló la vida escolar del miembro del ídolo en 10 viñetas, diciendo que era 1. Amable y humilde 2. Silencioso 3. Estudió duro 4. Pero se dormía bastante a menudo. Suyong es conocida por dormir mucho. 5. Antes de mudarse a Jipe, solía ser aprendiz de PyME. Todos en la escuela la conocían por DSM Trainee. Ella interpretó la viernes en Rose entonces, es por eso que muchos antiguos aprendices DSM hicieron publicaciones animando el debut de Suyong. 6. Muchos niños la envidiaban porque era muy simpática y humilde 7. Estudió español 8. Era presidenta de Estudiantes cuando estaba en la escuela primaria 9. Ella era la vocalista de una banda escolar 10. No dejó el chat grupal de su clase hasta el final y respondió a Catalks felicitando su debut de sus compañeros de clase. Los internautas reaccionaron con comentarios que incluían, siento que ni siquiera me sentiré celoso si alguien como ella estuviera en mi escuela, pero al parecer muchos niños estaban celosos de ella. 7. Ojalá algún día pudiera tener una hija como Suyong. Siento que cualquiera que haya sido guapa a lo largo de toda su vida es agradable y amable. Como Yuna y Suzy. Es tan perfecta. Se nota que es una buena persona con solo mirarla sabía que sería amable y simpática son estos comentarios pagados LOLWTH6. Muchos niños la envidiaban porque era muy amable y humilde. 8. Jajaja fui a la misma academia porque me especializo en música. Recuerdo que iba a dos academias diferentes para hacer voz y bailar. Es interesante ver su debut. Ella es de la que cualquiera querría ser amigo. Bonito y bonito. Ay es que Suyong es arte de verdad, tan adorable que me hace acordar a mi Tzuyu bebe. Es que bueno amigos se ve dulce, aunque el comentario que hasta a mi me dio risa fue lo de la envidiaban porque era muy amable y humilde. Justo uno de los comentarios se empezó a reír jajaja, como yo igual, en serio. Pero si se ve que es una chica dulce, pero esperemos que no sea solo una apariencia, porque chicas dulces hay muchas aparentemente pero por detrás no sabemos. 8. Jajaja. Amigos como se sabe pues Chris estaba en la cárcel o sentenciado o bueno no sé en realidad mucho porque dejé de seguir el caso, porque me pareció totalmente injusto así lo digo. Como el mismo Weibo se prestó para eliminar cuentas de fans de Chris y dejar cuentas que inventaban rumores, y si digo inventar porque se probaron que era falso. Como digo si una chica es abusada que le caiga toda la justicia posible pero como en el caso de Bojin si hay personas enfermas o personas aprovechadas, que también. Bueno resulta que hay una grabación que podría demostrar que Chris es inocente, lo que entiendo es que en el audio se puede escuchar o podría escuchar el chantaje de la víctima. Y bueno lo que muchas personas nos preguntamos como es que arrestan a una persona en base a lo que dice Weibo y sus haters, y así el gobierno habla de la cejedad de los chicos hacia sus idols, jaja mejor hablemos de la ineficiencia de la policía o de como las pobres personas en China están siendo usadas como esclavos, hasta niños. La grabación que podría demostrar que la inocencia de Chris Bu se filtró en Weibo. Publicación de usuario recientemente, un hashtag con el título grabación de Dumeifu se ha vuelto viral en Weibo. Ya ha obtenido más de 9 millones de visitas. Aunque extrañamente el hashtag no fue tendencia después de superar las vistas del actual hashtag de tendencia número 1, las noticias siguen ganando atención. Chris Bu ha estado detenido por la policía desde el 31 de julio de 2021, después de que Dumeifu publicara acusaciones en línea acusando a Bu de agredir sexualmente a varias mujeres. El contenido de este hashtag trata sobre Lien y Liu Meili, amigos cercanos de Dumeifu que también la ayudaron a exponer a Chris Bu en julio de 2021. Hicieron una transmisión en vivo donde hablaron de las mentiras que Dumeifu hizo sobre el escándalo de Chris Bu. El 2 de marzo, declararon que su amigo Dumeifu, DMZ, firmó con una empresa por 20 millones de yuanes 3,17 millones de dólares, el verano pasado y fingió ser una víctima y incriminaron a Chris Bu por violación para ganar dinero y fama. Luego anunciaron que expondrían a DMZ en una transmisión conjunta en vivo porque tienen pruebas legítimas en sus manos, fuente, https2.m.beibo.cn.status.4742686319577625 y https.m.beibo.cn.status.4742. Esa transmisión conjunta en vivo que transmitió en la cuenta de Douyin arroba Lien Giajou, Lien y Liu Meili declararon que su amigo Dumeifu ha estado haciendo mentiras masivas sobre el escándalo. Las cosas que dijeron durante la transmisión en directo incluyen, explicación de cómo Dumeifu es realmente buena bebiendo, y no se desmayó durante la noche de fiesta con Chris Bu. A diferencia de su entrevista de Netease que afirma que se desmayó después de dos copas de vino, Dumeifu está fingiendo su depresión. El tiempo en el que dijo que fue a electroterapia para la depresión se dedicó a hacer la cirugía plástica de su cara, nunca ha habido ninguna otra presunta víctima que lo acusó de agresión sexual, excepto Dumeifu. Contradiciendo su publicación sobre cómo dijo que está luchando por otras víctimas, la razón por la que Dumeifu está haciendo todo esto es por la fama y el dinero, Dumeifu chantajea directamente y extorsiona a Chris Bu, y proporcionan evidencia de ello en una grabación de voz A. Al día siguiente, Dumeifu respondió a la acusación, admitiendo que era su voz, pero el audio fue editado. Su declaración fue denegada inmediatamente por Lien mientras hacía otra transmisión en vivo y reprodujo la grabación directamente desde su teléfono, mostrando que todo es pura grabación telefónica sin ninguna edición involucrada. La fecha de la grabación decía que se grabó el 12 de julio de 2021. Algunas personas cuestionaron por qué Chris Bu fue arrestado si el caso estaba formado por mentiras. Se puede explicar por el contenido del informe policial de su anuncio de arresto. Informe policial. ¿Por qué Chris fue arrestado? Explica. 1. Para tomar la iniciativa a la investigación y responder al respecto al público. En el reporte de la policía de Beijing, el reporte que se da de la policía en el caso criminal para la investigación de Bu Yizan la alegación de violación no fue basado en el reporte de una víctima. Fuente, https2.beibo.com.u.5556545776, declaró allí que es arrestado por informes en línea de cibernautas, como como también lo explica con más detalle el Centro de Opinión Pública de la Red Legal en su publicación a continuación. Información del Centro de Opinión Pública de la Red Jurídica. Como sabemos por la declaración anterior de la policía, declararon que no hay ninguna víctima que se les informe, incluido Du Meizu, que lo acusó directamente de acusaciones de violación. El informe policial sigue repitiendo la misma frase que es causada por una preocupación en línea y un informe en línea sin que ninguna víctima venda a presentar un informe legal a la comisaría. Noticias del Beijing Youth Daily. La fuente del informe en línea supuestamente proviene de un informe masivo por correo electrónico de los cibernautas al sitio web de la policía. Hay pruebas de que los internautas han estado informando masivamente de un formato copiado del foro Douban y han enviado un correo electrónico de denuncia a la policía. La publicación se había eliminado en agosto de 2021, pero quedan capturas de pantalla. Las vistas de las publicaciones de grabación de Du Meizu se eliminan continuamente misteriosamente desde el día en que se publicó, disminuyó de 5 millones de visitas a 250 mil, pero logró recuperar las vistas a 9 millones antes de que se eliminara de nuevo alrededor de la medianoche. Despertó la curiosidad de los cibernautas sobre lo que realmente sucedió con el escándalo de Chris Boo y por qué se están eliminando las opiniones. Para los que no entienden, básicamente explican que no hubo un reporte de la víctima basado en violación, otra cosa que algunos artículos y gente importante no entiende cómo es posible que Chris haya sido encarcelado. Si es que se basó en las pruebas falsas de alguien y ni siquiera dicen que el encarcelamiento fue en base a lo que dijo la víctima, hay muchas cosas raras, como por ejemplo lo que les dije, como Weibo está totalmente manipulado por el gobierno chino. Eso de que Weibo es independiente es mentira, una pena que tendan que involucrar a alguien a algo que no ha hecho para cubrir la cochinada que hicieron con las pobres personas que aún seguramente las tienen trabajando en pésimas condiciones. A niños que tienen como esclavos, y eso no viene de ahora viene de antes, pero ahora es que gracias a H&M, gracias a Kelvin Klein y muchas marcas que supimos. Lo que me da pena es que gente como Victoria Song y muchas personas apoyen a su gobierno tan asqueroso, que si se apoya al país más no al gobierno, bueno es que qué podemos esperar de personas que vienen de la SM, no todos piensan así. Obvio apoyen a personas de China sí pero al gobierno que hace sufrir a personas pobres como ustedes los idols y como nosotros. Porque por más que los idols tengan mucha plata, son pobres al lado de magnates del gobierno, pero en fin, quedará en la conciencia de cada uno. Y estoy seguro que el tema de Chris se hará justicia y la verdad saldrá y la oportunista de esta chica se le caerá el circo, junto con los payasos de ese gobierno, por eso hasta Estados Unidos se puso en contra. Chicos trataré de poner las pruebas en mi otro canal o si puedo aquí.